¡Suscríbete al canal! No, sí le voy a las chivas, afortunadamente las cosas se dieron y sí, sí le voy a las chivas y soy chiva de corazón. Eso es todo. Oye, muchas gracias. Antes de meternos en todo el mera que tenga de preguntarte cuál es tu función y todo eso, a ver, ¿cuántos años ya como en los medios de comunicación? Mejor dicho, y en radio. Ah, bueno, en los medios de comunicación, este año voy a cumplir ya mis 27, 28 años. Porque eres una voz muy escuchada en guanatos, ¿no? Bueno, es que mis inicios se dan en radio, precisamente en la radio Tapatía. Enduve en algunas empresas cubriendo turnos en vivo, obviamente. Y a la par, bueno, también haciendo lo que tanto nos apasiona también, que es la locución comercial, conducción de eventos. Y una actividad más que se le suma es esta que hacemos aquí desde el 2010, aquí en el Estadio Akron, inicialmente Estadio OVNI Live, ¿no? O sea que te tocó la inauguración y todo, o entraste despuesito, o sea, todo te tocó. Sí, la inauguración, tuve la fortuna de ser la primer voz de este estadio. El partido contra el Manchester United. Sí, claro, exactamente, cuando el Chicharito jugó 45 como Chivas y luego los 45 como Manchester, ¿no? Eso es todo. Oye, ¿y cómo se da el acercamiento? Fíjate que este acercamiento con el club se dio desde el año 2016, si mal no recuerdo, por aquel campeonato que queda Chivas campeón, precisamente contra el Toluca, ya en la era Vergara. Y me requieren para grabarles los anuncios, todo lo que tenía que ver con la publicidad de Chivas, empezamos haciéndoles todo ese material y de ahí se da ese vínculo. Ya para el 2010, bueno, a lo largo de esos años empecé a hacerles muchas cosas como Voz en Off y ya me conocían, ya teníamos ese vínculo y me invitan a hacer un casting dentro de varias voces que se hicieron participar y, bueno, finalmente me hablaron para comentarme que había quedado yo como locutor oficial, ¿no? Oye, amigo, ¿y qué te dice la banda? Porque, a ver, no hay ningún secreto que por muchos años en el Estadio Jalisco la voz oficial fue Don Almaraz, ¿no? El chango de Don Rafael, claro, claro. Y la gente está como casada con esa voz, ¿no? Costó trabajo, digo, a pesar de que es otro estadio, sabemos bien, pero sí costó un poco de trabajo el hecho de que la gente se convenciera de que ya es otra voz y no la de Don Rafael. Fíjate que qué buena pregunta haces porque sí, sí me costó trabajo. Primero, bueno, la única referencia que había en los estadios tapatíos, bueno, la única referencia fuerte siempre fue el señor Almaraz. Entonces, de alguna manera, todo mundo, cuando sabe que soy voz de un estadio, siempre me dicen, ah, el gol y el gol y no. El estilo se vino, le puse mi propio estilo, obviamente. Y sí, como bien dices tú, la gente estaba muy acostumbrada a la voz del Estadio Jalisco. Sin embargo, hay que recordar que estadio nuevo, voz nueva y concepto y, sobre todo, producción nueva, ¿no? Entonces, hay toda una producción detrás de mi trabajo. Está chido, oye, estás prácticamente, pues, hasta donde, tocábamos casi la lámina, ¿no? Del estadio. Ah, allá sí. A ver, dime la neta, ¿sí ves cuando está un tiro de esquina quién es el jugador o alguien está a tu lado diciéndote? Porque, la neta, es bien complicado porque los números no se ven como que tan bien de lejos. Sí, sí, solo lejos. O ya conoces a todos de pies a cabeza. No, 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 no. Mira, mi trabajo, obviamente, no soy tan aficionado al fútbol en general. Soy aficionado y un fanático de mi trabajo. No, ya vas a decir como Carlos Vela, que me gusta el básquetbol y todo, es menos el fútbol. No, 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 a mí me encanta mi trabajo. Y este trabajo me ha orillado, claro, involucrarme más en el ámbito futbolístico. Sin embargo, no a todos los conozco. A los de Chivas, obviamente, sí, ya los vas identificando y no necesitas los binoculares o ver el monitor de apoyo para ver a quién le pegó o quién va a tirar el tiro de esquina, etc. Pero yo, mi herramienta de trabajo es tener mi chicharito que escucho las transmisiones de la radiodifusora que transmite los partidos. Estoy checando qué se me puede ir a mí. Hay gente de apoyo que sí me dice, cuando yo estoy anotando algo, sucedió algo y ya no vi a quién le sacaron la tarjeta amarilla o la tarjeta roja, etc. Es que tú eres la voz que le diste a toda la gente a quién le amonestaron. Primero que nadie, ¿no? De quién es el tiro de esquina. A eso voy, pues. Sí, claro. En teoría, somos los primeros que vemos eso, ¿no? Entonces, el trabajo del sonido local, aparte de alentar a la afición, al equipo y de repente, cómo no, tener algunas frases de apoyo para el equipo, también informamos todo lo que está, como bien dices tú, aconteciendo en el terreno de juego, ¿no? Eso es todo. Oye, y el que mete los soniditos de acá arriba, la chiva. ¿Qué tienes? ¿Tú también o...? No, no, eso yo no lo hago. Es parte de la producción y lo hace aquí el ingeniero de audio. Dile que no se manche, cuando van perdiendo 4-0 o 5-0, que no ponga eso, hombre. Vamos a sugerírselo, vamos a sugerírselo. No, no es cierto, amigo. Sé que tienes otras cosas que hacer, pero la última. ¿Podrías presentar cinco futbolistas así como cuando haces la alineación y la dices? ¿Cómo no? ¿Cómo no? De memoria, venga. A ver, la raza de tu ADN. Claro que sí. A ver, va. Vamos a suponer, ¿no? Estadio Acron informa alineación de las chivas. Con el número 31, Oliver Guerrero. Con el 41, Toño Murillo. Son payasos, Oliver. Oye, gracias, amigo. De verdad, muchas gracias. No, al contrario, muy agradecido por el espacio. Y listo, pues gracias por un saludo para toda la gente de Chivas. Y un abrazo muy cariñoso para todos ustedes. Hoy ganamos. Eso, él fue Oliver Guerrero. Estamos en el Estadio de las Chivas.